que salió en este, si me recuerdan el canal, por favor, en donde pusimos un pequeño fragmento que apenas se entendió de lo que dijo el maestro Díaz Dueñas acerca de Luis de Llano y Sasha, mencionando un evento en esa relación. Hoy Sasha dice, hago un llamado a la a aquellos, a que los asuntos de abuso se traten con seriedad. Sorprende la irresponsabilidad de quien se atreve a hacer declaraciones de esa naturaleza. Basta de frivolidad, digereza en temas tan serios. Es importante subir el nivel de la conversación. Pues sí, yo creo que se refiere a lo que dijo, no puede ser otra cosa, ¿no? Es que lo que dijo Díaz Dueñas. Mira, no dijo nada que todos nos supiéramos de alguna manera sin que nos conste. Porque es algo que todo el mundo sabíamos y se mencionaba, pero la forma en que lo comenta como casi decir, hoy el quitomata amaneció en el 90, creo que sí fue muy irresponsable porque ni siquiera se estaba hablando de eso. Y sí, justamente lo que está diciendo Sasha, y que aquí lo hemos dicho es, no son, este tipo de notas no son de chisme del espectáculo, son temas de abuso, de trata que se deben tomar desde ese punto de vista, desde esa perspectiva, en la medida de lo posible, porque es muy fácil que todos nos podamos patinar o algo por el estilo. Entonces, si únicamente saca el señor, avienta un comentario así, no sabe todo lo que puedes encadenar con toda la gente, y como está ahorita la gente en redes sociales y en los medios y demás, que van a buscar hacer de eso tan sensible, tan complejo, una carnicería que va a revictimizar a una mujer que está peleando por salir adelante. Entonces, sí creo que, respeto por lo que, por lo que el señor dijo, que creo que fue un error enorme, y lo que Sasha está diciendo, que yo estoy de acuerdo con Sasha, vamos todos a respetar el dolor que le pudo haber ocasionado algo así, y no tocarlo tan frívolamente. Estoy completamente de acuerdo. Fíjate que esto me recuerda, no creo que Sasha lo vaya a demandar ni nada, digo, suficiente tiene con lo que está trabajando Sasha y está impulsando ahorita. Me recuerda mucho cuando lo haces de tan mala calaña, sabes, que se nota inmediatamente, no estás en un tema y inmediatamente sacas otro, nada más que a esta persona sí se la llevaron entre las patas una demanda que fue la de Sasha Montenegro con Isabel Arvide. Isabel Arvide, hablando de un tema, de un libro político, de un político, y se sale completamente de la conversación para hablar de que si Sasha era vedeto o no, esto ya no, pero es lo que les digo, y ya lo podríamos platicar con Magui. se configura el delito, porque es dolo, porque estás en una cosa y te pasas a la otra para chingar, para llamar la atención. Yo creo que este, al margen de que sea de las dueñas o quien sea, yo creo que de su caso y de su punto de vista, solo puede hablar la víctima y lo que ella quiera, o sea, no puedes hablar de que lo que dice Sasha es muy cierto, es una cosa muy sensible y me parece doloroso que alguien se atreva. Oigan, pero creo que ahorita Claudia estaba tocando un tema que también, bueno, ya saben que nos gusta ver opciones. ¿Por qué razón lo dijo? ¿Imprudencia? ¿Venganza? ¿O publicidad? Publicidad. Publicidad y venganza, seguramente. Es tristísimo, porque justamente tiene la edad de un Luis de Llano y está re-victimizando así a una, no sé si es amigo de Luis de Llano, porque está hablando de eso porque le consta y seguramente formó parte de eso, y cualquiera de las tres, ¿imprudencia sería la que menos? Me costaría, bueno, todo mundo ponería... Pero te voy a decir algo, pues qué imprudencia entonces y te voy a decir por qué, porque si lo estuviera haciendo por de Llano, por una relación que tuviera con él, no se nos olvide, Sasha se está quejando porque se está hablando de una manera frívola, vuelvo a insistir como lo hizo de Llano, y entonces en esta ocasión que se tuvo un hijo y lo perdió, de una consecuencia de un acto que era un delito. Bueno, oye, y parte número dos, era una menor de edad. ¿Quiénes formaron parte en que eso sucediera? Pues sí, 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 sí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!